Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora vamos a hacer el acumulador, ¿vale? Empezamos declarando una variable suma, que vale 0, y empieza en 1. El contador del for, que luego lo ponemos dentro, aquí lo tenemos que poner fuera. Y mientras i sea menor o igual que 10, porque vamos a sumar los 10 primeros números que hemos hecho antes, pues lo que hago es sumar, que esta estructura la deje de conocer ya, suma más igual a i, es decir, le suma a la variable suma el valor que tenía anteriormente, le suma i, y lo incremento en 1. Y lo imprimo al final, pues si no lo imprimo, del tirón, suma, ¿vale? Hala, vamos al lío. A ver si suma los 10 primeros números, no me quedo 55, ¿vale? Si quiero sumar los 100 primeros, ¡pum! Y ya está. ¿Ok? Mire, sale 50, 50. Qué gracioso. Y si hago los 1000 primeros, a ver si tarda un poquito más, ¿vale? O no, no lo sé. Eh, eh, ¿os habéis dado cuenta? 55, 50, 50, 500, 500. Esto es súper divertido. Es una curiosidad. Es una curiosidad.